Y el tema que nos ocupa en este caso tiene que ver con el Progresar. Recordemos que es un programa de incentivo económico para generar la incursión y la permanencia en el estudio, tanto primario, secundario como universitario. Se han dado bajas, se han registrado diferentes irregularidades en torno de este programa. Por ese motivo, estudiantes de la Federación Universitaria de Río Cuarto, también alumnos de diferentes centros de educación superior y de establecimientos secundarios, se han reunido en la jornada de ayer para dar una respuesta conjunta de las acciones a tomar en lo sucesivo. Por eso están con nosotras aquí, se trata de Gisela Grando y de Azulinel Rang, quienes nos están acompañando. Bueno, agradecidos que se hayan acercado hasta aquí, hasta los estudios, para contarnos cómo están llevando adelante esta lucha. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, para que la mayor cantidad de estudiantes se puedan enterar de este problema y de que lo estamos intentando solucionar. Venimos trabajando hace más o menos un mes, desarrollando distintas reuniones con los estudiantes para saber cuáles son los problemas que se están presentando. Como sabemos que no solamente se presenta en la universidad el problema, sino también en los institutos superiores, como son los terciarios y quienes cumplen con los 18 años y están transitando al secundario, decidimos juntarnos para tomar medidas conjuntas y que nos puedan dar una respuesta efectiva al problema. Azulinel viene de la Federación Universitaria de Río Cuarto, en representación, ella es secretaria de Bienestar de la misma, y en el caso de Gise nos acompaña como representante del Instituto Superior Menéndez Pidal de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido esta convocatoria? ¿Cuál ha sido la respuesta de los participantes? Los beneficiarios, hace desde el mes de mayo que están teniendo problemas, otros casos son muy aislados desde el mes de abril, y bueno, como en junio la mayoría, ya el 70% de los que perciben el progresar en nuestra institución, en el Menéndez Pidal, se han dado de baja, y bueno, esta situación nos perjudica bastante como estudiantes porque es el único programa de becas que tiene la institución para la franja etaria de 18 a 24 años. Y bueno, se ven imposibilitados porque la mayoría están en las prácticas, digamos, docentes, lo que incurre muchos gastos de material didáctico, y es como una ayuda para poder solventar esos gastos y que, bueno, no esté presente por los diferentes fallas que pueda llegar a tener el sistema, hace, digamos, que corre peligro la permanencia del estudiante dentro de la institución. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta iniciativa que ustedes pusieron en marcha ayer, esta reunión? Bueno, en esta reunión logramos juntarnos, bueno, Menéndez, representantes de la UES y, bueno, la Federación Universitaria, también, bueno, no pudieron estar participando quienes están en la Libero Pierini, en el Conservatorio, pero bueno, y en el Normal también, pero bueno, se hicieron presentes a través de la charla para también adherir al problema. Estuvimos debatiendo más o menos qué situaciones se presentan en las diferentes instituciones. Bueno, Menéndez que tiene esa particularidad de que solo reciben Progresar quienes son estudiantes, nosotros no tenemos las becas por la universidad, pero son insignificantes en cuanto a la cantidad de gente que asiste a la universidad, así que es fundamental que el programa se mantenga, hace la permanencia, como dijiste anteriormente, de los estudiantes. Entonces, bueno, nosotros esperamos una pronta respuesta, ANSEE a los reclamos individuales nos da una respuesta concreta. Acá nosotros venimos trabajando con unas notas, pedimos a los estudiantes que se acerquen a la Federación y nos dejen el problema. Tenemos un par de notas acá que nos han traído. ¿Tienen registro ustedes de la cantidad de alumnos que están teniendo este tipo de inconvenientes? Sí, nosotros por parte del terciario tenemos la continuidad a la edad de la institución, desde la institución, digamos, se da la continuidad, tenemos acceso a eso, sabemos cuántos hay, digamos, que tienen problemas. ¿Aproximadamente una cifra? Aproximadamente 120, siendo la población estudiantil y alumnado espiral de 300. Importantísimo el número, muy elevado. Muy elevado. Bueno, por ahí, bueno, uno ha tenido oportunidad de leer la información que circula a través de los medios. Es una situación desgastante a la que han tenido que acceder los alumnos y en muchos casos lo han hecho individualmente, de manera aislada. Por eso la relevancia de esta organización conjunta. ¿Hay una agenda de trabajo, de acciones a llevar adelante? ¿Cómo la han pensado? La primera, digamos, instancia es esta, de pedir la reunión con la gente, algún responsable de ANSES, que nos puedas estar brindando alguna respuesta a cada uno de los reclamos que se han presentado de manera individual, pero no han tenido respuestas favorables, al menos los estudiantes. Y, bueno, después encauzarlo vía instituciones. Sí, por lo pronto hemos desarrollado un comunicado conjunto, que, bueno, va a estar avalado por las instituciones de las cuales formemos parte y de la mayor cantidad de representantes estudiantiles, para que, bueno, se nos dé una pronta respuesta, una reunión lo más pronto posible con ANSES. ¿Hay otras cifras? Porque las que daba allí se tienen que ver con el Menéndez Pidal. ¿Hay cifras en el ámbito universitario, secundario? Nosotros, en el ámbito universitario, sabemos que quienes perciben Progresor son 3.000 estudiantes. Hace una semana nos reunimos con Emilio Bruno, que es el coordinador de becas en lo nacional. Él nos dijo que bajas en nuestra universidad solo se habían dado 114 casos, pero, a través de encuestas y de estas notas que van dejando, ya van más de 150 encuestas que dijeron que tienen problemas, más las 40 notas que han acercado a la Federación Universitaria. Así que excede el número que, supuestamente, se ha dado de baja. Si uno piensa, claro, en relación con la totalidad, uno dice, bueno, solo se han dado, pero si uno piensa en la particularidad, en los inconvenientes que puede tener ese estudiante en lo económico para poder acceder al estudio, bueno, es absoluto, cada caso en concreto tiene peso por sí mismo. Sí, la verdad que hay casos que son muy preocupantes, porque la situación socioeconómica está bastante complicada. Muchos papás de nuestros compañeros se encuentran sin trabajo, o por lo menos es lo que manifiestan acá nuestros compañeros. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho y queremos que se resuelva lo antes posible. Este primer acercamiento que han tenido a partir del Progresar, ¿cómo continúa de aquí en más? Y, por lo menos, nosotros pensamos llevar la mayor cantidad de actividades que se pueda adelante en conjunto, ya sea con este problema o los problemas que se vengan presentando en adelante. En el caso del Centro de Estudiantes del Menéndez Pidal, ¿cuál es la perspectiva futuro? Y pensamos en que una vez que tengamos la reunión con el personal de ANSES, poder dar una respuesta a todas estas problemáticas, que, bueno, son muy variadas. En el caso de no dar con este responsable, bueno, estaremos haciendo diferentes tipos de intervenciones, actividades culturales, para ser visible, al menos en la ciudad de Río Cuarto, sabemos que es una problemática que no afecta solamente a la ciudad de Río Cuarto, sino a toda la provincia, a nivel nacional. Hay muchas bajas y es preocupante, porque hacen realmente a la permanencia, este programa de becas hace la permanencia del estudiante y es muy importante más para los terciarios, que es el único programa que tenemos como estudiantes. Por último, chicas, ¿qué tienen que hacer los estudiantes que en este momento nos están siguiendo y están interesados en informarse y acompañar? Bien, los estudiantes de la Universidad Nacional lo que tienen que hacer es acercarse a la Federación Universitaria, completar la planilla dejando todos sus problemas, o también pueden comunicarse por el Facebook, por la página de Facebook, No te vayas a progresar, o Bienestar FURC o NRC, también pueden dejarnos sus problemas por ahí. Bien, y en el caso de... En Meléndez Pidal y todos los terciarios se pueden acercar a los diferentes centros de estudiantes que tiene cada una de las instituciones, completar las planillas para nosotros poder ir sistematizando los datos de cada una de estas fallas que están incurriendo y bueno, después veremos cómo vamos a encauzar las posibles soluciones. Bien, muchísimas gracias a ambas por este reclamo legítimo de los estudiantes. Sí, por supuesto. Gracias.